Estoy muy malo Hay que pegarle al coso rojo, ¿verdad, Batusei? Y no puedo entrar ¡No puedo entrar! ¡Ledmin! ¡Ledmin! ¡Dice! ¡Uf! ¡Yo! ¡Oh, my God! ¡Esto se ve increíble! ¡Ay! ¡Sí, está chido, mira! Este mapa se ve increíble ¡Oh! No había visto este mapa con gráficas al máximo ¡Ay! ¡Entraron los metiches! ¡No! ¡Los metiches! Con sus rayos láser Y entonces un consciente entró y me... ¿Y qué? Explotó el rayo con su rayo láser ¡Ay! ¡Ay! Ver, ¿dónde estás? Está aquí Luchando con el consciente Y su rayo láser Ver, te estamos esperando ¿A dónde? ¡Dete prisa! ¡No! ¡No! ¡No me digas que me dé prisa! Voy a perder ¿Dónde están? ¡El punto! ¡El punto! ¡El punto! No me digas que estás en el Real Jack ¡Sí! ¿Me tengo que salir? ¡Sí, Fer! ¡Tienes que salirte! ¡Ah! Es que estoy leyendo el chat No sé qué está pasando Ya me voy Ya me fui ¿Por qué la canción de Giorno es tan buena? Esta siempre Porque Giorno es hijo de Dios Por eso Y eso es cool Pero también es hijo de Jonathan Entonces es doble cool Que no entiendo nada Que se siente molestar Seguido a hacerlo increíble ¿Este es lo más chistoso Que puede existir en la vida? ¡Send help! ¡Send help! ¡Ay! ¡Qué chillón! Pónganlo en el chat ¡No seas chillón! Dice Vamos a tocarlo Zorro Que si pasaría su cuarentena Conmigo viendo yoyos Yo sí ¿Por qué no? ¡Oh no! ¡Por favor! Imagínate Si te dieran un medio de dólares ¿Lo harías? ¡Sí! Con gusto Y una sonrisa Pero tendrías que hacer poses De yoyos conmigo Ok, está bien ¿Ya saben cuánto cuesta? Ella es otra para mí también Gracias No saben de los chistes Que se están perdiendo ¿Nosotros qué hacemos en la nave? Tenemos que salir Fer ¿Ah sí? Nos están esperando ¿Ves? ¿Cómo otra vez? Si no me dicen No me entero No me dijeron Que salieron corriendo Sí Es que estábamos estacionando la nave Y no me dicen Ahora para dónde Hay muchos puntos aquí El amarillo Hay muchos puntos amarillos ¡Oh no! ¿Qué acaba de pasar? Como 30 Hay como 30 puntos amarillos O sea Ya se le transportaron Oh my god Este animal se ve increíble Nos está pasando Ya me perdí Aquí hay una nebulosa Weirda La voy a matar Ay 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 Ya me quedé atascada Ya me morí No tengo el transportador Ah mira Creo que es ahí ¿Cómo salgo? Ya me Ya se fueron Se fueron sin nosotros No Nos dejaron Dejaron a los noobs Todo es tu culpa Yo solo estoy aquí Con la baba Yo estoy afuera del espacio Viendo Viendo Estos niveles Increíbles Dices Espera Los chicos ya Ok ya llegué ¿Dónde están ellos? Yey Yo estoy Mira ya voy a llegar Ay se abrió así como Una boca Y Mira Soy menos No es que tú Ay me caí Yo estoy en otra nave Me dejaron Que bueno Me da gusto Eso te mereces Por no ver yo Yo ya casi llego Estoy abajo de ellos No sé cómo subir Pero digamos que ya llegué Soy lo máximo Por acá se supone que es la entrada Miren ya llegué Soy mejor que Zorro Yeah Alguien ¿Alguien le ha pasado esto? Voy a pegar Oh my god ¿Qué está pasando? Zorro ¿Tú qué haces? Él no está haciendo nada Él no ayuda Luego me deja No estoy preguntando No estoy preguntando si yo hago poses Yo no hago poses Please Ok Eso es algo para ñoños Es que él es un ser inferior Es un ser inferior ¿Qué es ser inferior? Ni que nada Sin 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 ¿Cómo te dice? No muevan el Real Jack Estoy tratando de ir al Real Jack No lo muevan Sí Muévanlo Muévanlo Y ahora no quiere entrar No quiere entrar Migración de anfitrión No Please Ay A mí también me sacaron Yo se estaba ayudando Explotó todo Dice Shiva ¿Cuándo se fue Explotó Ya hice uno de Yotaro ¿Estamos juntos aún? Ah no Alguien se salió Uno A Tosai Entró Creo que Shiva Se explotó todo ¿Sabes qué? Shiva Shiva se cansó de tu Incompetencia Eso es lo que pasó Vamos a mover esta cosa Voy a ignorar el comentario Vamos a mover esta nave Dicen Ah estamos tú y yo Fer No podemos No Ya fue Y Batuzai Batuzai está con nosotros Que nos demuestre El gran samurai Que es él Hay que pegarle al coso rojo ¿Verdad Batuzai? Y no puedo entrar No puedo entrar Litmin Litmin Dice ¿Saben qué? Voy a bailar ¿Dónde estás Fer? ¿Atrás? Atrás de ti Detrás de ti ¿Cómo era? Hola Ya se fue Batuzai No sé a dónde se fue Sigue en el espadro ¿Nos podemos escapar? ¿Nos tenemos que ir? ¿Nos tenemos que ir? ¿Nos tenemos que ir? ¿Nos podemos escapar? No No te vayas Ya fui No sé a dónde estáis No, ya me metí Ya me metí Aquí estoy Aquí estoy Ah Ah No me rompan el rey No me rompan el rey Híjole Yo creo que ya te lo rompí Defiéndelo Fer No, pues ya me morí Ya fue Ya valió ¿Puedo otro? ¿No puedo poner otro? ¡Ah! Alguien puso uno No puedo apuntar ¿Qué cosas están pasando? Muchísimas cosas La vida es muy difícil La vida es muy difícil No me rompan el real jack Dice Too late Too late ¡Ay! Pobre Shiva Sí está sufriendo, eh Pobrecito Pero mira, sigue viva tu nero ¿Ya lo hicimos? ¡Ya lo hicimos! Sí, creo que Creo que sí Vamos, por favor Sí, ya vámonos Vámonos Porque si no Shiva Nos pega Sí, sí, sí Tengo que ser Sí, sí Dice No te lo compro Vámonos Vámonos Esa reya quedó como queso suizo Dice Pobrecito ¡Yay! Ya lo hicimos ¡Yay! Lo hicimos Gracias a Matosai Lo hicimos ¡Yay! Tache Chancla Muy mal Muy mal ... 8 y así ok esa fue la misión damas y caballeros eso fue el el coso este por qué no hacemos un sorteillo ya que se fue la chusma digo perdón creo que sigue escuchando perdón vamos a hacer estamos en la flotilla correcta vamos a hacer eso está bien ahora vamos a ver qué pasa cuando llegamos a menos de un minuto o bueno termine el temporizador vamos a ver qué pasa estoy en stream alguien está preguntando si estoy ocupado 6, 5, 4, 3 2, 1 feliz año nuevo adiós a mis monedas salen en mi pura cara lástima definitivamente quiero llorar no lástima usa el non-stock eso no sirve no sirve si caminamos hacia adelante se cambia no creo ya llevo 3 horas haciendo streaming ya creo que estoy cansadito estoy algo cansadito oh algo está pasando algo está pasando se unió otra persona ¿qué acaba de pasar? se unió otra persona ah y ahora estoy solo ah 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 que acaba de pasar ah 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 esto es nuevo para mí hey 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 somos el top yeah baby yeah baby somos el top chicos hell yeah voy a tomarle una captura de pantalla a esto este es un momento muy especial hell yeah baby no tengo inventario oh my god están cagando se están cagando por todo no esperaba esto ok 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 ok